Si el productor produce su propio grano y tiene algún problema de humedad, algún tipo de sospecha que ese grano está en mala condición, bueno, habría que evaluarlo si tiene la capacidad de poder secar rápidamente para poderlo almacenar, porque uno si rápidamente saca humedad de grano disminuye la problemática. Si no, evaluar si conviene más entregarlo que tenerlo y que genere después una pérdida mayor en el establecimiento. Todo lo que compre el productor por fuera de su establecimiento, que exija controles, que pida controles de calidad. Muestreos de micotoxinas, hacerlo en su propio grano y si compra grano exigirlo. Eso como recomendación básica, el muestreo del material que se va a utilizar como su producto para hacer el alimento que le va a dar al cerdo. Si tiene algún grano que tiene micotoxina, depende del tipo de micotoxina, de la asociación y la interacción de las micotoxinas que estén presentes. Uno puede hacer una estrategia de dilución de ese material afectado y brindárselo en ciertas categorías al animal. Todos coincidimos en todas las especies que no tiene que ser más de un 10% y eso depende del tipo de afectación que tenga ese material. Y siempre pensando en categorías más adultas. En el cerdo es la categoría de terminación. Cerdos que van de 60 a 100 kilos, 110 que se van a frigorífico. Otra recomendación básica, poner en resguardo todo lo que son las categorías reproductivas y lo que son las categorías más pequeñas. En el caso de lechones, podestete. Si uno pudiera evitar darle este tipo de alimento que tenga algún residuo de micotoxina, sería lo ideal. Y si no, repito, la estrategia es tratar de diluir lo mayor posible este material con otro no contaminado y apuntar a una estrategia de alimentación en categorías más adultas.